Y yo me llevo el C4 por B que ya lo tengo, obviamente Y Green, tira el de conector Y Green, tira el de conector, obviamente Y Green, compra algo más Dos flashes, compra dos flashes Ah, y le voy a decir algo más tarde, que mierda Cuando exploten los smog, no sé, que es como unos mongólicos Luchando y mirando los humos Pasen Cat y los mirando, Cat Y el otro día pasamos ahí y los mataron de espalda Mirando por el torno, no sé por qué mierda, está bloqueado No es y nada, marido, pero Se canta Bueno, logré plantar por lo menos Hay un apartamento, cúbreme el palacio Palacio, palacio, palacio Uy, Dios mío Cocina No, vale Ah, es que mataron a mi equipo, lol El humo de conector quedó malísimo ¿Cómo no puede lanzar un humo? ¿Cómo no puede lanzar un humo conector bien? Porque hicieron cuerpo Yo sí, había uno, yo lo maté No, marido, no puede ser, no puede ser Tec 9 y vamos a hacer la misma estrategia Yo me he aparecido Vamos a hacer la misma estrategia porque hay que practicarla No puede ser que esa estrategia esté saliendo mal Déjame el C4 Cada vez que sale mal, maldito Dame, dame el C4, ¿creen? Coño de la madre, no puede leer un nombre, weón Ahí va Lanzan ese humo bien, weón Coño, no puede ser, vamos Lancen bien ese humo Calió malísimo, 3 No, en el medio lo lanzó a mi Y en el medio de acá Muy bien, muchachos Voy a plantar para acá Bueno, escondido ¡Alió uno! ¡Alió uno! ¡Buena! Estoy plantando, plantando Voy a esconder ¡Underfar subiendo por mi apartamento! Dale Cuidado y me salen la puta ventana, weón Ahí sí los levanto con ustedes Toma, aguante Un apartamento Lo pegué Le pegaste que joder, maldita mierda Oh, una bala, man Mira, mira ¿Quién fue el que lanzó el segundo humo con el torre? Ese lo lanzó bien El que lanzó el segundo Lo lanzó, creen Ok, esta vez Vamos a hacer un fake Y se van a quedar ustedes tres en A Ellos van a rotar con Héctor y toda esa mariquera Y nosotros obviamente vamos a ir a A los 10 segundos Arriba en el palacio Sí, yo voy a pasar palacio con la bomba Voy a joder aquí arriba como siempre Paso, voy a para allá, weón Joder, ven a ella No, no, no va a valer la pena Ya no, ya no, ya no Ok, ya me joder 10, 9, 8 Preparan los humos 7, 6, 5 Ejecución, ya Ok, no quiero alarmar a nadie El humo del conector cayó mal El humo del sitio no existió Porque no, ahí está Acaba de existir Pero cuando pasamos no había nada Muchachos, ok Estuvo buena la ejecución en términos medios No hubo No, él tenía arma No hubo No hubo Escuchen No hubo humo En conector O había un humo en jungla adentro Que no sirve para nada Humo Ahí cubriendo lo que es jungla y conector La rotación Que sabe que ha pasado No hubo No hubo coordinación Y quería lanzar cada humo Bueno, pero háblenlo Eso lo tienen que hablar Otra vez La jugada Yo lanzo City Yo lanzo City No, yo estoy la única que me sé la de City Ok, tiene que lanzar la de City Yo bajo el día medio Porque no me sé más humo tampoco Bueno, Wolf y el otro Wolf, devuélvete para allá Y ayúdalos con los smogs Lanza smog que está encima de la ¿Quién va a lanzar que smog? Unido uno con el tal Ok, echas Ok, muchachos Vamos, láncen los humos Láncen los humos Encegadísimo, huevo Encegadísimo Flanches Me llaman Y muchachos Escuchan una cosa El humo de aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Crane Ahí Yo tú sabes que yo siempre lo lanzo ahí No sé por qué No está cayendo Tú sabes por qué Porque lo estoy pegando en la Medio, estrategia de medio Escúchenme, estrategia de medio Water, el humo probablemente va a explotar Un poquito después de que tú piquees Así que Tienes un tiempo para piquear Mira, ¿para dónde lanzan el smog? ¿Para acá o para Conector? Vamos en para B Estoy diciendo para B, huevo ¿Ellos tienen a P? Sí Tienen que aprovechar el humo Bien Ya lo bajé Ok Cat uno, creo Otro más Me mató desde el correcto Orwa A través de dos Arriba por canando Arriba No le lancen flash Dejen que ese humo se disperse Y maten a los rotadores Está tocaísimo Spray lock Bien, el campeón le saqué 80 Tienes humo Tienes humo Spray Le saqué 80 Fue un humo a propósito Para hacer eso Fue un humo a propósito Para hacer eso Fue de corta distancia Dejenlo tranquilo Él sabe lo que hace Maldito Spray Ok, Wolf Te voy a demandar Por invés Porque vas a postear Juegale a corta distancia No, ni siquiera Uno Ya, escúchame Wolf Tengo varios tips Para ti en esta ronda El humo Te salió mal Pero estuvo bien Al final O sea, porque Pasaste Y el tipo Quería que tú Te habías ido Para el otro lado Porque jamás te vio pasar Entonces Eso estuvo buena Cuando te metiste Fallaste el primer tiro No vuelvas a piquear Tipo, ya saben Dónde estás Tiene AP Te maté de un tiro O sea Ahí tenías todas las herramientas Para ganar Eso es todo La misma La misma Y catch Ayuda a los catch El C4 Me lo he tirado Bueno Ya lo llevaron por catch Está a la derecha Adelante Uno medio Vamos Frenanos Ok Echenme atrás Atrás La estrategia no sirvió Atrás Atrás Yo voy a Holdearte Respawn Vamos a reorganizarnos Vamos a reorganizarnos General ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ok Estoy haciendo una pregunta ¿Qué tenemos? Humo, flash Algo ¿Qué tenemos? Una smoke La viento a CT Ah, estaba moqueado Tengo humo y flash Mal a ver Humo y flash Ok El humo va a ir CT Y yo paso Palacio con el C4 No voy a smokear jungla Voy a smokear La escalera No Smokeé a jungla O sea El conector No hagan tanto ruido Bueno Bueno Me va a pushar T Me va a matar de un headshot Así que ahí gana Dale Uno Cuando ustedes digan Uno, dos, tres Ya le enseñan los humos Cuando exploten yo lanzo flash Vamos Cone Un humo conector Un humo conector Ya descubrí que pasa con ellos Estos están Se amoldaron a nosotros ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un fake medio ¿Cómo vamos a hacer el fake medio? Grain Vas a lanzar el humo conector Vas a lanzar el humo conector ¿Todo el lanza? ¿El smoke conector o el quieres que lance el de acá? Toma Coño Te está diciendo conector Lanzalo conector Plasta mierda Toma Water Ok Yo voy a lanzar el humo ventana Grain Vas a lanzar todos tus potes allá Y te vas a devolver Todos prepárense para ir a Todos Te lanzo city spawn Coño Grain Pero espérate mi humo No seas tan Ay dios mío Dale, vamos Creo que hay uno boca Creo que hay uno boca Dale Boca Marico Tienen que haber boca Marico, que te guste Ay, no, no entiendo No puedo salir Dale, sal, 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 sal Buena bala, buena bala ¿Dónde? ¿Dónde? Marico, los modos jungla El próximo Lanzaron a usted Marico O sea Coño, le di delante Hemos los humos Y nadie lanzó nada Póbreme, póbreme Si te spawn Hay uno si te spawn No lo vi Está rato de nosotros Ok Voy a decirles Que salió mal ahí Uno Grain Lanzaste tu humo Sin que el mío Siquiera saliera Coordinate conmigo No lo avances Sin pensar Dos Pucharon Te T-Ramp Wolf lo dijo Y todos estaban viendo A la pared O sea Todos estaban viendo A la pared Intentando lanzar el humo Tienen que sacar el arma Y holdear un push Ok Entonces Vamos a comprar de nuevo Vamos a comprar de nuevo Y esta vez Y esta vez vamos a tomar Conector Para A ¿Quiénes van a hacer eso? Water que no tiene Y Water Van a lanzar el smoke cat Escuchen la estrategia Primero antes de irse Sin pensar Water Tú vas a ir medio Cachi Ayúdalo también Ayúdalo también Ayúdalo también Y yo voy a ir también Voy ventana Ahí va el humo de ventana Ustedes dos holdeen Hasta que lleguemos nosotros Tiraron granada en medio Así que puede estar Cuidado 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 Conector Yo estoy viendo el conector Yo veo el conector Window cayó malísimo Window Mal ambiente No, no, no No tenemos maná Si, si Water moqueo Conector La tiré mal Me moqueó Me moqueó Me moquearon palazos Me moquearon palazos Me mató el de cat Ya lo viste en la ventana Oche Dios No, no No, se metió a la ventana No, no No, no No, no No, no Seguimos Unos ventana 6-6 Green City Que A ver Que ese tipo No muere Hay uno tocado El otro está City Y bote esta City Buena ronda Buena ronda Buena ronda Muchachos Ok, escuchen Ellos están jugando Están stackeando Están jugando Uno conector Uno ventana Y uno Cat Que es lo que vamos a hacer Vamos a ruchar Todos Todos No B no B no Vamos a ruchar Sin comprar nada Nada Solamente vamos a plantar A A Vamos A Vamos A Vamos A Yo voy a lanzar el humo De City Spawn solamente Para que plantemos No importa Pasen Pasen Sin pensar Eso es sin pensar Osea Mira Por el frente Ya Este Yo puedo jugar con AP Por favor Como ustedes quieran Marico Ustedes resuelvan SP Ustedes son los AP Vale Ya piqué a medio Ok Piqué a medio Voy a lanzar un modo Ventana Smoke Cat No, no, no Me tira Otro Water Lánzalo tú Y yo voy a pasar con Héctor Marico Ya El C4 Agárralo Alguien que lo agarre Por favor Alguien del mea Excelente Cache Ok Smoke Creo que hay uno Cache No hay Smoke Si Smoke Pucho Uno palacio Entramos con Héctor Entramos con Héctor Entramos con Héctor Tiene que pasar usted Una boca Necesito un motor Boca Marico Bien Voy pa allá Voy pa allá Creo que hay uno Palacio Se ve Oye Oye No diré lo que acabo de hacer Tú no digas nada Y todos se te amaremos bien Para ahí Yo sí que me he ido Oye Ya agarre a F No digan nada Calle usted la boca Ok muchachos, hacemos la de B de Oxide No ya, vamos a hacer la de A Sigo piqueando a medio a Carlos a 4 La misma, la misma Kachi Piquea a medio, controla a medio, ayúdalo Water, ayúdalo Esmoqué a Cat, por favor Y bueno, preparemos los humo aquí ¿Qué humo vas a lanzar tú, Kren? ¿Qué humo vas a lanzar tú, Kren? ¿Qué humo vas a lanzar tú, Kren? Cuidado, boca, boca, boca Voy a lanzar un H Tremes Va a lanzar el pie, siempre lanzo a Oxide Ahí adelantó uno Vamos aquí a Cat Vamos a... Ese es la retribución de Más ¿Dónde está Wally? No, 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 no Ya, ya lo mataron ¿Y la bomba? Agárralo, yo juro Sai, yo juro Sai Vamos Coño, abajo, abajo, conector Siti, hay uno Siti, yo estoy escondido Ah, lo excepté, huevo Estamos andando Mantenía armaté Conector el último Último conecto Dios, no lo había visto, marico ¿Quieres AP? Toma Marico, Oxide ¿Qué pasó? Las planchaste De encima, huevo Marico, mi culpa Horrible Atrato yo de una acá tuya Ah, para acá, para ti Yo no pasé porque las flamen se dominan bien Pero yo sí la vi cuando la lanzó Horriblemente feo Es que no sabía dónde está el tipo Y tú antes de cualquier cosa tienes que avisar, marico Tienes que decir, guapi, que vaya O lo que estés Coñarra cuando me balas con el loco Claro Mala mía Mala mía Yo la lancé a mi Marísimo Oh no Ok, agarra, 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 agarra Agarra, agarra, agarra Voy a agarra, agarra Voy a agarra, agarra, agarra Conector uno, Water Siguió ruchando, Wall Te lo voy Marico Adelanto, no 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 Ok, nadie para el lado Venme cat, venme cat Ya tenemos uno Espérate, naranja Espérate, espérate, naranja Espérate, naranja Matarle Windows Ok, vamos a hacer que ellos Naranja Drift trae los ojos Naranja El diablo Ahhhh Boca Tile No, no, no No, no Este es Palacio El que, el que ahí Es que Esta Palacio Tiene tiempo de irse a ver Yo tengo Palacio Boca, boca Le saque 60 de vida Bien Ay, Dios mío santo, ¿qué hace aquí? Ay, marico, por favor, huevo Austin, pero has visto lo que me hicieron, huevo Sabes que me subí en el murito, ¿verdad? Sí, toma, 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 toma Le caigo a tiro, toma aquí, el otro se montó Y venía los cuchillos, huevo, yo no tenía más barco Voy a... Vamos a ver, vamos a ver, muchachos, vamos a ver Bueno, yo voy por casa, tengo ese cuarto Lurqué a Wolf, lurqué a Wolf, lurqué a Wolf Lurqué a Wolf A fake y a todo, yo voy medio Ya, espera, Austin, espera, espera Voy a un flash aquí abajo Montearon aquí, yo me voy a quedar escondido Hay uno conector, necesito que... Estoy viendo conector Voy uno conector Necesito smoke conector Necesito smoke conector Ok, él sigue piqueando, creo Ya, muerto Hay uno en cat Smoke Flashback Smoke, flashback Granite Granite Si está cat, hueón, está uno cat Va a estar uno cat, uno inside the B O vamos a... O vamos a... O ve... No, no fallo No hay nadie a... No hay nadie a... Devuélvete Uno window, uno window, uno window Está cat, el de cat está viniendo Lord Bien, Lord Lo hiciste excelente Maldito lurker Hay uno cat, hay uno cat, hay uno cat 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 Dios mío, Marico World Qué haces con... P70, vamos Marico World Qué haces con tu maldita vida, hueón Marico O sea, yo estoy diciéndole Ayúdlo cat Verdad? Y bueno, pero... Muévete a market Muévete a market Rápido Dígame algo Yo me lo quise a un coño Coño, tú tienes que pensar por ti mismo Ah, está bien Yo no te tengo que hacer Ya juega a ti, marico Eso te voy a decir Eso te voy a decir Cuando tuviste tu croma Ay, ¿por qué no pensaste? Bueno, está bien, marico Es que... Yo no cometo esos errores así, hueón Esos errores así, yo no los cometo Ajá Lejando a todo tu equipo morir Fuera andar Sí, yo no me voy a morir No me dicen nada O sea, yo sabía que había uno por ahí Ves, me mató por cuchillo Y anda con su mamá, pero te... Cállate, cállate Comprende revisar skin No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Tengo un B para B Mateo un B Bien, bien Mateo un B Bien Mateo un B Supongo un acá, otro Ok, vamos a hacer la vaina de medio Vamos a pasar acá, todos Green, tu humo conector, ya sabes. Humo conector, voy a lanzar humo Windows. Mira, pero espero que no te explote, ¿no? ¿Me avisas? Bueno, no te amo. Ahí va. Esperen, esperen. Oye, lo puedes lanzar. Ya, ya. Cuidado medio, vamos. Cayó bien, ¿no? Sí, perfecto. Bien, bien, bien. Esperen, esperen. Delante, no estás. Tienes ganas. Viendo aquí. Palacio, uno menos. Maldito, hijo de puta. Estoy plantando en el medio de todo. Oye, ¿en por qué intentas hacer la misma? No sé, maldito. No sé, maldito. Malamía. Ten cap, ten cap. Uno cap. Vida, wall. Cachi, te digo. Cachi, eres vida. Malamía, what the night. Todavía no era el último round. ¿Qué va a irte, maldito? Yo no diré nada, maldito. Tranquilo. Es para el loco. Es para el loco, cachi. Ok, muchachos. Estoy como medio de la primera ronda. Ok, necesito que ven... Graeme, ven conmigo a... Escúchenme. Voy a jugar como... Cállense la boca los primeros 20 segundos para escuchar los rushes. Solamente hablen para... Caliar. Para llamar rush o lo que sea. Vamos. Puta insulta. Grenade out. Laying down smoke. Grenade. ¿Tenemos control en medio? Si. ¿Por qué estoy solo en B? ¿Por qué? ¿No? No. No. ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¡Ah alguien! ¿Querén? Me dieron por tu culpa, no puedo matar a ninguno ¡Claro! Estabas atravesado con un maldito... ¡No me jodas! ¿Cómo le saco 70? Tremendo Hold'em A Ok, chaleco 2 y 5-7, lo que sea que vayan a hacer Y jueguen ángulos, jueguen ángulos y crossfire, ok Necesito Gren, ven conmigo, ve Tú Gren, 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 el que tiene una foto de Scooby-Doo, ven conmigo, ve Te lo juro que yo escuché, ven conmigo A, por eso yo me fui A Mmm... ¡Está puro, marica! Silencio, vamos En medio no veo a nadie, voy a adelantar para el apartamento Esos van B, marica, esos van A, esa vaina Sí, los escucho A Sí, no, yo ya voy para allá, marica Empanacio burro Yo estoy escucho, yo estoy viendo palacio también ¿Está? No, vamos a lanzarme, me muevo aquí, ve 2B, 2B Yo voy a caer Ok, calmao, calmao, cálmate Caer, 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 ayuda, caer Está por el side Está por el side Ciento, Gren Caer, 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 caer Caer, caer, caer Caer, caer El que estaba allá al lado de la bomba Me pegó, tiro, marico Si quieres hacer el side, we O sea, escribir el side como si fuera el side de escribir Dios Le danse el pre-fight cuando lo escuché pero le saqué 90 y pico Si quieres puedo seguir jugandome ahí pero yo jugué con el M4 en conector Ustedes me dicen No lo sé que hay No lo sé, no lo sé Tiro la primera smoke de boca a fuego No estaba sonando por eso es que No los voy a insultar Ya fue Voy a irme de descubro casa Podemos piquear doble pick Me encerraron, me encerraron Bien, ahí va Están tirando smokes aquí en smoke Medio controlado Si no, si chocado yo no voy a ir Después pueden encontrar uno solo ¿Había P? Si, medio Velo agarrado huevo, velo agarrado Lo busco Espera bro, que estoy aquí en tipo ¿Lo estarás salvando? Ah ya lo vi, ya lo vi Ah no, está acá Está salvándolo a él huevo No, 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 está en el lado derecho de medio No, ya es un AK huevo Bueno Este es un AK en medio Este debe estar viniendo para ver Para ver o palacio? Yo lo voy a dispararse con un C4 Entonces no lo ha agarrado marico Que no tiene, no puede 22 va Ok, yo lo voy a buscar, yo voy a buscar el AP No lo vayan a matar todavía el T Se está devolviendo, se está devolviendo Ah bueno A la puya Holdenlo, holdenlo, holdenlo Estoy sentadido man A ver el AP huevo, no está el maldito AP La vez que hay aquí huevo Aquí está huevo, ¿cómo que no está? Pásame, Luis Papi, quedé con el Thor, que tú no le pongo con el... Necesito nada, no, no necesito nada ¿Vas a piquear boca a fuego, Cachi? No, con el Thor, con el Thor mejor A ver, entonces usted no la... No, compré una Maldita Compré el arma troll Compré Zeus Se cubre escondido en el smog Hey, me luchan un botón Me fui A los dos los toqué, wey Están todos Están todos Están todos Yo hice defaun Yo hice defaun O bueno, los dos, los dos No, no, no No, no, no La pata, la pata Cuidado aquí, cuidado aquí Falvo, huevo Está en la esquinita La esquina y a la puya No, estoy muy tocado Agarra y vete, agarra y vete Vete, vete, vete para la mierda Seguro Bueno, si la puedes ganar, ganarla Are you not fighting? No, vete, vete Ojo que te va esperando ese webone en ventana Mira, Wolf, aquí entre nos hace no se disparar a la M4 este Ajá ¿Cómo lo disparo si no lo veo? Estábá ahí, marico, se veía clarito, huevo, que el tipo No joda, huevo Mira, vamos, icono Sí, safe Wolf, juega a B solo Escóndete, por favor Sí, sí Boca, saliendo Sí, viste a Boca Déjalo, tranquilo, déjalo, tranquilo Vamos a ver qué hace También Boca No te piques palas Vamos a dejar que ellos entran al side No han entrado, no han hecho nada Ya hay uno, ya Otro, otro, otro Un instante Boca, si quieres pégale Oh, la huevo, 44, 54, 84 Se bajé toda la vida Bueno Está herido, está herido Eso El otro herido Está herido Ah, ok Otra, aquí entreno Como dormido, aquí entreno ¿Cómo que dormido? Si yo maté tres ahí con pipí de dos cincuenta Gracias, me dejé todos heridos Gracias a mí fue que ganamos la maldita ronda, me ha diste tres, huevo Cuando tú te diste kill Me di kill Bajé a uno noventa y nueve, huevo ¿Qué? Pégate en la boca, matito Miren que no es nada Silencio, 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 silencio Después sí Qué mala, cae, me lo veo Otra de Moca, boca de fuego Yo, 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 yo definition Te están tirando un... Todavía nadie sale. No hay nadie medio. Creo que hay un underbun. Tengo que usar un smoke perfecto. Este igual. No veo nada underbun. No me... Buena. Poca gente, ¿no? Pues palacio. Dos eran, dos eran, dos eran. Todos ahí. Sobrevive, sobrevive. Voy por si te espamo. Otro más, otro más aquí. Está para ti, Gren. No. 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 Tranquilo. Te mató con acá. No. Te mató con acá. Plantó para palacio. Si, si. Palacio o carro. Espero que te hagan mayor. Esté todo. ¿Qué es? Bien. cream. GM. 적yn. Excelente. Si, yo forzé a robar Yo lanzo el primer smog, yo lanzo el primer smog Déjame lanzarlo yo, porque yo sé que hay que robar rato Entonces necesito... No, tengo smog water Ejá Creo, escucho dos o tres botas No escuché nadie aquí Si Yo me fui para... Yo curo esta neta en mi canal Ejá Vale Jolador Deja ahí No, había uno abajo mío Bueno, es para el loco Cálmese, cálmese, hay uno debajo del... De la vaina Cálmate Esmoqueaste, creo Una huevona de balas El último estaba... No sé, no sé, no está El tipo se la había escondido ahí Excelente, muy bien muchachos Necesito drop, necesito drop Necesito M4 M4 Green, por favor Otra, otra es tuya Dame a arma a mí Comprame una casa Uy, está lindo este M4 Que está ya, que está ya teo Green, como siempre, yo te lanzo a la vaina Prezca Escucho mucho gente acá m3m4m3m4m4m4m4m6m4m4m3m4m4m4m2m4m4m Jodla, malo Sube Takira, sube Buena Fri Loco No, miren, viste como el mao me dice No, bueno Fri Loco, no me interesa Cuando voltee, cuando voltee Alguien vio lo que hice, marico, me patee un perro Yo te vi, yo te hice Yo no puedo mover mi mao así tan rápido No te desvuelto Lo viste, lo viste, te devolviste Toma, Wolf, para que puedas comprar todos tus potes Compramos los top también, Wolf Ellos ruchan el humo Bueno, pero lanzales los top IH y ya Yo tenía él con la top en frente de Paladon Pero no en Es en boca la que tienen que lanzar Cuidado aquí Excelente, bala Para nada Cone esa y la saque Me muevo un gol Está piquiendo con la p2 En la caja, ochi Bien Joder, no voy a jugar más nunca Flashbine Smoke No hay nadie Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí en boca Está en boca ¿Tenemos palas? Si, no hay nadie a palas Bueno ya, pero fue a B medio también Buen spot No se pueden subir ventana, verdad No se pueden subir ventana, verdad Verga marico, no puedo cubrir todo Verga marico, no puedo cubrir todo Buen Están en medio, están en medio para acá En medio para acá, la van para B Tiempo Yo soy Sprite op AHHHHHHHHHHHHH JORGE JORGE Están agarrando a la u2 LORADOR No se vea, este niño se paso de bestia huevon, que animal es este water, excelente mariquito. A mi se me salen esas, porque tengo que cubrir 4 spots y ustedes no hacen nada malta mierda. Ja 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 ja, como tu digas, mi Lord. Marico, tengo que carrearlo, tengo que carrearlo siempre, marico. Mmm, primera vez que carregas en tierra. Buenas che, ulti. Ah, ya te la voy. Ya sea, wey. Es posible que no vieras ese tipo huevon. Que wolf es mucho, marico. Yo me la hice underpast, tu crees que yo voy a estar viendo. Unos balazos, le toque un tiro de... Habia uno boca, aqui, uno se agarro la pedia aqui, marico. De media. No se para donde coño de la madre fue. Tienes palas, verdad? Eh... Yo te estoy viendo medio, marico. Yo te estoy viendo medio. Yo te estoy viendo medio. Veme palas, que estan smokeando CT desde boca. Veme palas, que no me salga palas. Estoy viendo palas, tranquilo. Grain, lurkea. No falles. Boca, boca. Poño, pues entonces. Háganle tiempo, háganle tiempo. Pato. No, yo tengo uno abajo. No, yo no tengo ahí tiempo, yo lo disparé aquí. Maldito Wolf huevón, desgraciado Yo estaba viendo aquí arriba, pa' que... Drop, 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 drop Water, drop una M4 y... Como odio ese M4 Este dice maldito Wolf huevón Cállate, maldito Wolf Lo mató y piqueo ¿Cuál es el más baiter que hay en la... Yo no baiteo nada Ay, ya te maldito, 13-20 Cuidate, dame Tanto que uno con dos balas de estar aquí O la le quité toda la vida, o se la destaca en la calle Mira, si te quía a medio, te vaya a llegar Si te quía a medio, te vaya a llegar Toma lol wei Sabia que lo habia escuchado con Hector wei Cuidado green, no saben que estas ahi Ahora vamos eco, llegan a 13 perdidos No hay probabilidades de que podamos perder Llevamos 15 rondas No hay probabilidades de que empatemos Bueno, de esas si, pero no de perder Empatar es casi como perder No, no es casi Como ganar mas bien Rushe todos palas y nada Deja, deja Vamos, vamos, vamos Retake, retake Vamos a enfermear Vayan un 2 por alla El bloquearon 3 retes si pico Calma, si calma, si calma Todo es escondido Escondido la bomba Escondido la bomba Me mato Me mato Me la escondia Wolf Me la escondia Wolf Yo te compro Cachi Compren, 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 compren para tener chance para ganar la otra Vamos, igual Ok muchachos, esta ronda es importante Vamos Thank you Wolf, deja de piquear medio, estabamos muy bien sin piquear medio Osea en realidad estabamos bien cuando piqueé medio Nooo Osea las rotas que hemos perdido las hemos perdido porque me estaba piqueando medio No, yo piquei medio Ya, no piquei medio Yo lancé el humo Moquearon un conector Hecho está fuera Ok, hay uno que viene acá Lo que evoca WINDOW, WINDOW, siguieron para atrás WINDOW Me eche para atrás, maté el de WINDOW Pero no puedo cubrir CAC ¿Crees que se vio seguro? Yo lo mato, ¿no lo escuchaste? Bueno, pero... Hay uno en CAP, dos en CAP Vamos para acá No, no, no pique No, no pique Tengo 30 Uno va para WINDOW y el de WINDOW le baje 91 WINDOW, 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 va para VT Es de WALL Es de WALL Es de WALL Es de WALL Hay uno en el SAID, dos Tiene 9 Tiene 9 Tiene 9 Tiene 9 Ya lo vi Hecho para atrás, hecho para atrás Tienes que fakearle para que salga Tiene que mi Tiene 9 Tiene 9 Tiene 9 ANT 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 Bueno muchachos, tenemos que jugar atrás, atrás, hay que regalar mucho, mucha distancia. Déjame, déjame jugar ese tifán con ese escado. Joder boca. Vamos a tener que regalar mucho espacio, yo voy a jugar Windows, me voy a esconder en Windows. Y voy a ver cat. Créen, te voy a ganar el primer humo, pero no vas a cubrir arriba, o sea, cubre el ángulo. Boca. No, dos medios, hay dos medios, hay dos medios. Va a ser medio, ah. No, solamente dos medios. No, el gas medio rebotó. Boca. 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 Alguien, dos. Último a Boca. Jueguenle, con cara. Qué día, Green. No, no te sumer. Laying down smoke. Tienes 53 segundos el tifo. T3. Excelente. Bien, muchachos. Job well done, Nelson. No es por nada, pero es todo pelu. Yo jugué malísimo este poco, eh. Hay que, está bien. Hay que, está bien.